bueno parceros como vamos una vez más en su canal gaming colombia con nuestro personaje keiko a sakura el día de hoy vamos a estar haciendo coliseos con el ocra porque ya vamos a aprovechar esta reforma y el fin de semana que hubo con el tema de los cambios y no sé qué estuvimos por aquí probando bastantes cosas creo que hice bastantes desafíos contra varios ocras y pues la verdad creo que ha primado algunas de las elecciones que he hecho tengo la intención de mejorar algunas partes del set también después les va a mostrar otro set que estuve probando por ahí he tenido bastante tiempo para pagar pendejadas y creo que todas funcionan un poquito en este colisión estamos contra si mal no estoy dos osas y un SRAM y estamos dos ocras y un SRAM también tenemos desnivel en contra de nosotros tenemos dos osas 190 más y el ocra creo que es 200 yo soy 200 el SRAM es 200 pero nuestro SRAM es 184 listo entonces tengan muy en cuenta eso y además de que 184 súmele que son dos osas que asco son dos osas no es uno solo le estábamos diciendo porque no me quería creer le habían puesto los venenos y le habían puesto trampa de silencio le dije ponga su trampa de silencio tráguese su trampa de silencio y no pregunte se la comió obviamente evitó un montón de daño yo digo que la pelea la salvo esto porque sólo se pegó 80 entonces dejó de pegarse eso y sólo va a recibir los venenos de la trampa envenenada y el poison natural el otro osa que se dedica por aquí a invocar normalmente lo que hacen siempre yo estoy buscando de pronto darnos cargas me va a poner de una vez último bastión y voy a continuar haciendo focus observen casi 500 con la acosante entonces esto nos va a permitir bastantes cosas ya de los amodas está bastante tocado la otra acosante que se demoró muchísimo por encima de los 500 le pegamos 501 por el lag él se va a curar bastante por acá se va a curar por encima de 600 con esa sola pero le va a activar la trampa envenenada al es ram que no se ha hecho invisible yo tengo todavía me abrojo por si las moscas y creo que lo que también intenten todavía su abrojo que sucede acá yo lo puse puse mi estado de último bastión y creo que él también se lo puso pero no se pudo activar por el hecho de que no sea como que no se puede activar al tiempo los dos otras no lo que hizo que poner un abrojo por acá o sea que poco a poco va a ir pues molestando no es táctico para evitar de pronto algunas movilidades de los enemigos y demás el es ram que se va a poner con su dopedul por acá y lo va a lanzar no creo que haga mayor cosa porque pues un dopedul de ram lo máximo que puede hacer pues es de pronto uno o dos golpecitos al es ram que se lo siguen comiendo a punta de venenos es de fuerza no estoy seguro si es fuerza 20 creo que es fuerza total entonces por aquí lo vi bastante enredado yo pensé que iba a poner algunas mortales o algo así hubiera puesto mejor una inmovilizadora pone por aquí una zapa una repulsiva y pues se ubica en una forma en la que nos pues como que nos beneficia porque no está atravesado y nada de ninguna invocación va a tener facilidad para encontrarlo yo continúo en mi estado de guardián en este turno entonces lo que voy a hacer es poner una baliza y me voy a poner cargas con este set solo tengo una y voy a ir a darle dos acosantes 500 y 600 a través de las paredes la verdad si está bastante loco esto no sé por qué invoco un tofu para curar porque pues yo hubiera curado con el jalato que cura más porque el otro ocra tendría la facilidad para poderlo matar con algunas cositas que pueda ser de pronto darse pm o tirar simplemente a retirar pm con ojo de topo también estaba la posibilidad pero él decide que lo que va a hacer por acá es retirar el pm en esta situación y en pues darle a alguna de las invocaciones y cositas varias que de pronto se vieron como errores pero pues a la hora de la verdad no estuvieron tan mal porque en este momento llevamos la ventaja aunque uno de nuestros personajes esté tocado ellos son pues los que van en desventaja porque uno de los dos al muerto ya les quitaría ese es ese plus de revivir las dos veces y dejaría pues bastante tocado el hecho de que no se puedan curar cuando uno de ellos muera pues ya no se van a poder curar más y aquí le tocaba al esram matar o matar obviamente va a encontrar línea visión fácil y puede ir a rematar en este caso no sé si hubiera sido bueno que los hubiera revivido en este caso o que evolucionara porque tenía las dos opciones no podía evolucionar o podía revivir en este caso va a poner el dragón y no va a evolucionar sino que le va a dar para no entiendo por qué no lo evolucionó porque al no evolucionarlo no mata porque ah pues el dragón debe ser que no es del elemento del que pegó bastante poco y pues eso nos facilita a nosotros la pelea porque porque el que sigue soy yo tengo la posibilidad de si mal no estoy tengo la castigadora cargada voy a buscar por acá este pequeño ángulo vamos a darle una dispersión hacia acá y vamos a ganar peado darle una cosa castigadora sobre los mil y pues nos quedarían todavía dos para darnos un dominio del arma porque yo sé que el esram va a venir próximo a nosotros es el turno de nuestro okra que tiene la diagonal perfecta por eso hicimos la dispersión ahí o sea creo que esa jugada la hice bastante bien y ya se puede curar bastante el esram que está muy lejos para matar al esram de nuestro equipo simplemente va a poder darle algunos que otro veneno pero no lo va a matar por la distancia en la que se ubicó y va a quedar con vitalidad todavía lo que puede hacer acá es darle un miedo y lanzar engaños ya que es de fuerza lo deja prácticamente que muertísimo y ya lo único que le quedaría el osamo de rematar y teniendo en cuenta que igual yo tengo la posibilidad de ponerme pm de desplazar media retroceso inmovilizadora dispersión lo que necesite para no poder darle la facilidad de la pelea va a rematar a nuestro compañero pero se va a quedar en la posición en la que estaba anteriormente lo que es un grave error porque porque me puedo poner pm fácilmente por acá y absolutamente de frente llegar a rematar o casi rematar dejando pues simplemente el turno para que el otro cure y nuestro okra tiene castigadora en este turno o sea lo que es compañero de nosotros lo que naturalmente va a facilitar el hecho de dar por terminada la vida de estos amodas y obviamente matar al otro que estaba revivido por aquí que se pone cargas y la castigadora que hace el resto yo sigo buscando a ver dónde podría estar el esram cosa que la verdad en este turno se le acaba invisibilidad entonces nos va a facilitar bastante las cosas ya podemos pegar nuevamente acosantes cambiando el focus esos acosantes ustedes saben que van acumulando daños quedan en estado golpeado los que la utilizan y va a intentar ir por nuestro okra no sé dónde ha puesto esa repulsiva yo la verdad creo que caminé por todo lado y nunca la encontré o no sé si en algún momento me pegué y no me di cuenta la pondría detrás de él y lo que vamos a hacer es darle de una vez para cargarnos una daguita y vamos a poner por acá porque por ahí porque en cualquier momento me puedo utilizar con ella para irme de ese espacio poner tal vez un una baliza de recuerdo o algo así poderme mover de ahí o esperar a ver si de pronto el esram me placa con el clon y me deja absolutamente quieto lo que podría hacer es moverlo a él me acerco obviamente consciente que nos va a pegar mucho pero también consciente que no va a poder acabar con nosotros por acá le pegamos dos dagazos y acabamos con él en el último coliseo vamos a estar por acá no sé si se han dado cuenta pero ya activé el sharingan en el coliseo anterior cuando encontramos esa línea de vista para poder matar rápidamente al otro osa y acá vamos a estar con un celor y un yopuca si mal no estoy, si un celor y un yopuca en el otro equipo vamos a encontrar un sobal, un eni y un esram vamos a ver qué tal nos toca por acá nuevamente voy con mi set que es full fuerza el de agilidad lo utilizo cuando son peleas en las que necesito bastante retira y vamos a ir full de una vez al esram que es el que tiene menos resistencias vamos a pegar 500, luego 300 y por encima de los 400 si mal no estoy el sobal que va a ir para encima, obviamente ellos se dan cuenta que la estrategia en este momento es ir a full entonces a nosotros también nos va a tocar buscar la forma de acabar la pelea muy rápidamente para intentar pues obviamente ganar lo que estaba diciendo él es muy cierto, los sobal hoy en día se creen inmortales, invencibles y en muchas ocasiones hasta lo son, la actualización los dejó bastante bien parados por acá nuestro compañero que le da una intimidación, un soplido y va a intentar pegarle para meterle unas incurables con presión la cosa puede ser bastante útil el tema de las presiones no estoy seguro si aquí hubo un error creo que hice yo una embarrada o hicimos una embarrada no estoy muy seguro igual yo juego esto es por la diversión y el tema de tener algo diferente para hacer por acá ponen otro dopeul intentando tapar las líneas de visión naturalmente de frente para evitarle el mayor daño posible al sobal yo ya le activé al SRAM es uno de los temas que me parece que es como malo que solo se activan hacia uno entonces el focus me toca mantenérselo a él o pues intentar cambiar el focus creo que si fue un error mío en este caso porque debía haber ido de una vez cambiando el focus para ir por el sobal haber pegado las acosantes para que las acosantes acumularan daño y poderlo matar de primeras pero me encarnicé buscando al SRAM y pues la verdad creo que ese fue mi mayor error yo lo vi que estaba por acá cerca y obviamente lo vamos a poder encontrar con el abrojo retroceso un abrojo por acá y vamos a poner rápidamente nuestra baliza que lo va a descubrir 421 con el siguiente golpe y eso lo dejaría visible todo el tiempo si es cierto debimos haberle hecho tal vez focus al sobal mi culpa fue pues no haber aprovechado la diagonal que tenía haberme dado cargas y haber ido a full por el sobal pero pues igual así como que el Yopuka pegué un montón tampoco hubiera sido importante y despegar al SRAM que no tenía pues mayores resistencias ni mucha vitalidad pues me parece que si hubiéramos mantenido el focus al SRAM hubiera muerto mucho más fácil y después de eso pues se pusieron a pelear que si aquí, que si bla bla bla, que si fu, que si fa entonces pues ya están ellos por más de que menos de la mitad de la vida yo estoy ahí bastante expuesto y ellos van a poder rematar muy fácil el celor no creo que sea de retiras es como de ají retiras dejando al sobal ya casi que en las últimas pero al Yopuka también ya lo van a matar a continuación entonces no va a facilitar el hecho de que el SRAM se nos ponga en esa posición tenemos la diagonal aquí, tres casillas abajo creo que no la vi, simplemente había haber ido por él si, fui yo solito, o sea la embarré si yo le hubiera dado cargas y hubiera bajado derecho lo mataba, o sea era simplemente cargas acosante, acosante y creo que moría fue totalmente un error de mi parte si, vea que hasta ahorita que estaba viendo el video lo reconozco yo la verdad soy una persona que la carga muy seguido pero lo que me fastidia es cuando empiezan a molestar como si fueran los jugadores más pro del mundo por ahí les voy a estar dejando vamos a estar celebrando con Gaming Colombia próximamente el Día de los Muertos que es una celebración mexicana la verdad la cultura mexicana me gusta bastante tengo algunos amigos en México y pues me gustaría motivar a los mexicanos para que se suscriban al canal y demás quienes vean el canal lo único que deben hacer es estar suscritos al canal y pues nada, estar muy pendiente de la situación de cómo se va a hacer la intención es poder regalarles cosas tener pues algunos premios y demás muchísimas gracias por ver Gaming Colombia los dejo con el resto del coliseo mientras mataron nuestro celor y pues nada, parceros muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión ¿Suscríbete? Apocalypse.